Tlisa. Somos una empresa líder, competitiva e innovadora, reconocida regionalmente en la entrega de resultados en agua transportada a satisfacción de nuestros clientes, conformados por empresas grandes, medianas y pequeñas. Nuestros productos y servicios son reconocidos por la logística precisa en suministro, calidad, adecuación de los transportes, así como la cortesía en nuestro personal. Nuestras estrategias de crecimiento continuo están basadas en conformar una red inteligente de estaciones de aprovisionamiento, así como de puntos de suministro, que anticipen las necesidades de nuestros clientes para crear preferencia y lealtad mutua. Nuestra misión es entregar resultados integrales en agua potable, tratada y residual. Somos líderes en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo en tiempo y forma durante las 24 horas y 365 días del año, actuando responsablemente con nuestros accionistas, colaboradores, medio ambiente y sociedad. Entre nuestros valores se encuentran la puntualidad, el compromiso, la calidad, la honestidad, el trabajo en equipo y la disponibilidad. En Tlisa tenemos siempre en cuenta las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes, nuestro compromiso diario y prioridad es resolverlas con estrategias inteligentes. Estamos comprometidos responsablemente para entregar soluciones y resultados en el transporte y suministro de agua potable, tratada y residual, hasta alcanzar el liderazgo. En Tlisa tenemos siempre en cuenta las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes,